La verdad indefectible. ¿Qué es la verdad indefectible? ¿Y cómo sabrás que es la verdad indefectible? Los Samud y los Had negaron la veracidad de lo que ha de causar conmoción. En cuanto a los Samud, fueron destruidos por el grito que todo lo traspasaba, y los Had fueron destruidos por un viento gélido y tempestuoso. Lo hizo soplar contra ellos siete noches y ocho días consecutivos, durante los cuales veías a la gente caída como troncos huecos de palmera. ¿Y ves que haya quedado algo de ellos? Y Faraón, los que hubo antes de él, y las ciudades que fueron puestas del revés. Todos cometieron transgresiones, desobedecieron al mensajero de su señor, y él los agarró con un castigo cada vez mayor. Así fue, como cuando el agua se desbordó, os llevamos en la embarcación, con el fin de hacer de ello un recuerdo para vosotros, y para que todo oído consciente lo retuviera. Cuando se sople en el cuerno una vez, y la tierra y las montañas sean alzadas en el aire y pulverizadas de una vez, ese día tendrá lugar el acontecimiento. El cielo se rasgará, y no tendrá ese día consistencia. Los ángeles estarán en sus confines, y ocho de ellos llevarán ese día el trono de tu señor. Ese día, seréis puestos al descubierto, y no quedará nada oculto de vosotros. Al que se le dé su libro, en la derecha, dirá, Venid, leed mi libro. Supe con certeza que habría de hallar mi cuenta. Estará en una vida satisfactoria, en un jardín elevado, cuyos frutos estarán próximos. Comed y bebed alegremente por lo que adelantasteis en los días pasados. Pero a quien se le dé su libro, en la izquierda, dirá, ¡Ay de mí! Ojalá no me hubieran dado mi libro, y no hubiera sabido cuál era mi cuenta. ¡Ay de mí! Ojalá hubiera acabado del todo. En nada me ha servido mi riqueza, y mi poder se ha desvanecido. Prendedlo y encadenadlo. Luego, haced que entre en el infierno, y apresadlo con una cadena de setenta codos. Él no creía en Alá, el inmenso, y no exhortaba a alimentar al pobre. Hoy no tendrá aquí quien lo proteja, ni comida que no sea pus, la cual sólo comerán los que transgredieron. Y juro por lo que veis, y por lo que no veis, que es de verdad la palabra de un noble mensajero, y no la palabra de un poeta. ¡Qué poco creéis! Ni es la palabra de un adivino. ¡Qué poco recapacitáis! Es una revelación descendida desde el Señor de los mundos. Si Él lo hubiera inventado, y nos hubiera atribuido parte de lo que dice, lo habríamos agarrado con fuerza, y le habríamos cortado la yugular. Y ninguno de vosotros lo habría podido impedir. Es un recuerdo para los que se guardan. Sabemos que ciertamente entre vosotros, hay quienes niegan la verdad. Y es cierto que Él es un motivo de pesar para los incrédulos, pero es la pura verdad. Así pues, glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso.